Música perdido el corazón y ante sus paredes al viento brilanzar barcos, barbuneros y campas han desarmado todos en el terreno de las naves de Amorita sueñamos y entamos que hacia el mar ante Paití tierra de la tuelo apagado en el cuero de sus creados tierra de la tuelo desde el mar para siempre de sus creados nunca más volvió nunca más volvió nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí me salís la voz que dijo adiós subeñá barbuneros subeñá barbuneros con tu viejo mercantil subeñá barbuneros subeñá en el chavo el abogado de los peones llueve sobre el muerto mientras tanto mi canción Amén. 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 Amén.